Vamos a continuar ahora viendo otra nueva funcionalidad de los grids, y esta vez tiene que ver con el paginado. Si editamos las propiedades de un grid, vamos a ver que existe la propiedad rows, que por defecto tiene el valor 0. Esto significa que el grid nos va a estar mostrando todos los registros que tenga para cargar. Si nosotros modificamos el valor de esa propiedad y, por ejemplo, fijamos el valor 4, ya que en esta imagen estamos viendo un grid que nos está mostrando 4 líneas, GeneXus entonces va a realizar el paginado automáticamente, ya que la grilla nos va a estar mostrando siempre 4 líneas. O sea que GeneXus va a insertar automáticamente estos botones de paginado en el grid. ¿Cuáles son los botones que va a insertar? Bueno, eso depende de la cantidad de registros que haya para mostrar, y de el valor que nosotros hayamos definido en esta propiedad rows, ya que esto va a estar indicando la cantidad de líneas que el grid va a estar mostrando por página. Vamos a ver un ejemplo. Nuevamente en nuestro webpanel, si editamos las propiedades del grid, vemos entonces que existe esta propiedad rows. Y esta propiedad rows, por defecto, tiene el valor 0. Esto significa que, cuando ejecutamos este webpanel, esta grilla nos va a estar mostrando siempre todos los pasajeros. Vamos a modificar este valor y vamos a poner, por ejemplo, 4. Esto significa entonces que, por página, nos va a estar mostrando 4 líneas, ¿verdad? 4 pasajeros. Si en nuestra tabla Passengers tenemos más de 4 pasajeros, entonces GeneXus va a insertar automáticamente los correspondientes botones de paginado. Vamos a ejecutar nuestra aplicación, presionamos F5. Y observen que, automáticamente, GeneXus insertó estos dos botones. ¿Por qué dos botones? Bueno, si recuerdan, en nuestra tabla Passengers nosotros tenemos 6 pasajeros ingresados. Como seteamos el valor 4 en la propiedad rows, entonces esta grilla nos está mostrando 4 pasajeros. Nos quedan por ver 2 pasajeros, por lo tanto, es una página más. Este botón significa movernos a la página siguiente y este botón significa ir a la última página, que en este caso coinciden, ¿verdad? Por lo tanto, si aprieto este botón, estoy yendo, en realidad, a la última página. Ahora estos botones cambiaron, ¿verdad? Este botón significa volver a la página anterior y este significa volver a la primera página, que en este caso también coinciden. Para ver entonces el resto de los botones que GeneXus puede insertar, vamos a agregar más pasajeros a nuestra tabla, hasta completar un total de 10 pasajeros. Volvemos entonces al Developer Menu e ingresamos a la transacción Passenger. Nosotros acabamos de ingresar un registro más, así que nos están restando 3. Vamos a verificar. Tenemos 10 pasajeros. Así que volvemos ahora a ejecutar nuestro Web Panel, ¿verdad? Regresamos al Developer Menu y nuevamente seleccionamos nuestro Web Panel. Nuevamente vemos los dos botones, ¿verdad? Indicando la posibilidad de ir a la página siguiente o a la última página. Pero ahora estos botones nos van a mostrar datos distintos, ¿verdad? Si presionamos este botón, vamos a estar viendo los registros del 5 al 8. Este botón ahora nos está mostrando la página siguiente, o sea, los dos restantes, y este botón nos va a llevar a la última página, que también nos va a estar mostrando los dos restantes. Aquí volvemos a la anterior o volvemos a la primera página. Volvamos ahora a las diapositivas.